Bueno, hubo una señora allá en Valencia, ministro, que logró comprar en DACA el sábado pasado, hizo una cola y ella no pensó jamás en que podía con su sueldo tener acceso a unos productos. Y bueno, y fue y los compró y salió con su bolsa. Y una señora, bueno, del barrio, pues que necesita una mejor vivienda, pero que pudo ir y tener acceso a esos productos, Cleotilde Palomino. Bueno, puede ser la madre de cualquiera de nosotros, la hermana de cualquiera de nosotros. Y entonces su foto la utilizaron los medios de Venezuela y del mundo, las agencias de prensa, para decir que era una saqueadora, que se había llevado los productos, había roto las vidrieras, es decir, calumnia, la falta de decencia más grande contra una mujer decente venezolana. Y Cleotilde, con el apoyo que podía darle el Estado, bueno, debe demandar a todos esos medios que la sometieron al escarnio público nacional e internacional. Y bueno, y esos medios van a tener que responder ante la dignidad de esa mujer, porque es el colmo que le hagan eso a cualquier ciudadano del mundo, y mucho menos a una digna mujer venezolana, que lo que estaba era comprando unos productos que hasta el día anterior, bueno, la hubiesen robado de no haber llegado la inspección y la fiscalización del gobierno y del pueblo de Venezuela. No los hubiese podido comprar. Una cosa que, verdad, es grotesca, pero el pueblo lo está viendo, el pueblo lo está presenciando. Y aquellos que nunca votaron por el comandante Hugo Chávez, que no votaron tal vez por el presidente Maduro en el mes de abril, nosotros les hacemos un llamado a ustedes, ¿quiénes son los enemigos de la República? La clase media venezolana, la más robada tal vez. Aquí está la foto de ella, aquí la tiene el ministro, para esta cámara de acá, el ministro Marco Torres tiene la foto de Cleotilde. ¿Cuál será ella, la que tiene las cajas en la mano? Bueno, hubo una foto de ella donde salía sola, entonces, ¿qué está más allá? Búscala ahí, por favor. Aquí está. Aquí está. Ajá. Bueno, con su sonrisa, feliz. Entonces dijo la prensa internacional y las agencias de prensa que era una saqueadora, el colmo de los colmos de los colmos. Bueno, van a tener que responderle a ella y al pueblo venezolano por esas acusaciones y por utilizar su imagen para tergiversar la verdad y decir lo que dijeron sobre ella. Eso es una muestra. Los medios de la derecha y los medios en el mundo en general, ¿no? Criminalizan a los pueblos que se liberan y pretenden, a través de la mentira, bueno, convencer a los pueblos de que aquí las cosas son al revés y que es el gobierno el malo y el pueblo el malo, y no la burguesía parasitaria, pero el pueblo venezolano, como no creyó, en el año 2002, que el comandante Chávez había mandado a agredir a una manifestación que llegaba al centro de Caracas, no lo creyó por más montajes que hicieron con los videos, medios nacionales de comunicación que lo replicaron en todo el mundo, cuando era un enfrentamiento entre la policía golpista y un grupo de defensores del pueblo y se tergiversó por completo y el pueblo al otro día salió a pedir que regresara el comandante Chávez porque sabían que era falso, que aquel ataque propiciado desde el gobierno había ocurrido y que por el contrario era un golpe de Estado propiciado por la burguesía parasitaria, sus medios y unos pocos generales sin tropa que se atrevieron a atacar a la República de esa manera. Gracias por ver el video.